Bueno, quisiera mandar un gran saludo a mi comuna San Rafael y a mi vecina comuna Pelarco, que este 18 sea una gran fiesta para todos, en familia y que el próximo año que venga sea mucho mejor. Esperar y confiar en Dios que estas elecciones nos vaya bien y la gente vote a conciencia. Pero lo más importante es que cuenten con nosotros siempre, como siempre lo ha sido y esperar que este 28 de octubre podamos tener una gran alegría en San Rafael, tanto en nuestra comuna como en Pelarco. Un abrazo a Edgardo, un abrazo a los candidatos de Pelarco, tanto en San Rafael y que vivas Chile. Muchas gracias.